Un control estricto y temprano de la diabetes tipo 2 generaría un valor social de hasta 185 millones de euros en los cinco primeros años desde el diagnóstico. Así lo asegura el informe Valor Social de un control estricto y temprano de la diabetes tipo 2 en España, elaborado por Liri. El objetivo de este informe era evaluar, indagar, si lograr y mantener un control estricto y temprano de la diabetes tipo 2 generaría un impacto económico, reduciendo ese impacto económico. La industria farmacéutica puede contribuir continuando, investigando y aportando soluciones tanto farmacológicas como no farmacológicas que permitan conseguir a los profesionales sanitarios y a los pacientes lograr ese control más estricto. El informe cuenta con el aval de la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Federación Española de Diabetes y calcula un ahorro de 65 millones de euros en hospitalizaciones de pacientes. Todas estas posibilidades de aparición, de complicaciones de todo tipo, podrían no aparecer si conseguimos un control estricto y temprano de su enfermedad y por tanto podría llevar una vida absolutamente normal. En España cada año se diagnostican cerca de 400.000 nuevos casos de diabetes tipo 2, lo que supone que más del 7,8% de los españoles convive con esta enfermedad. El control estricto y temprano de la diabetes permitiría mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir complicaciones y aumentar la productividad laboral. Habría que resaltar la importancia que tienen las asociaciones de pacientes. Es decir, cuando te acercas a tu asociación y ahí empiezan a darte respuesta a todas esas dudas que te surgen y que el sistema sanitario no consigue darte respuesta a todas tus preocupaciones. Los expertos resaltan la importancia del diagnóstico precoz y de la adherencia al tratamiento como herramientas esenciales para lograr un control estricto de la diabetes y lograr así un ahorro en 5 años de hasta 2.600 euros por paciente.